Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Que huela paloma, palomita, pa' el paloma Porque estamos iniciando el año 2016 Pa' la paloma, pa' el zombi Está chupándomela, ah no que está chupando chela Pa' la paloma, pa' la paloma Pa' la paloma, 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 paloma Para el baile Pa' la paloma, 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 paloma ¡Hasta noche! Pa' la paloma, 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 paloma Pa' la paloma, 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 paloma Pa' la paloma, 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 paloma Música Vuela paloma, paloma, paloma manda Paloma, ay vuelve a tu nido Paloma, palomita, paloma Vuela paloma Música Música Oye Paloma, paloma, paloma Vuela paloma, palomita, vuelve a volar Vamos a mandar un recaroleo saludo para mi compadre Del sonido yanquis, niños Direcitamente para toda la pinche banda que está oyendo ese sonido Sonido yanquis Vamos a mandar un recaroleo saludo para mi compadre Del sonido yanquis, niños